Y en este segundo bloque vamos a hablar de fútbol, de fútbol en este caso de menores, porque el Milan está haciendo o va a empezar a hacer unos campamentos en el Callao, Chichi. Es importante, ¿no? Sí, qué maravilla, ¿no? Justamente los chalacos pues están emocionados con este tema, porque sin duda es un punto a ser imitado por no solamente el Callao, sino ojalá que muchas otras provincias de nuestro país copien esto. Al parecer la nueva generación de futbolistas peruanos que brilla en el exterior ha puesto en el ojo del mundo a nuestro fútbol y poco a poco le va abriendo puertas. Luego de pasar por varias ciudades del mundo, el Milan Junior Camp llega al Callao. Los Milan Junior Camp son campamentos vacacionales oficiales del club italiano Milan, de 10 días de duración, donde niños y adolescentes entrenan bajo la metodología europea. El Milan busca siempre contactos en todo el mundo. Ya estos campamentos se vienen realizando en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en Ecuador. Y ahora buscaron al Perú, nos buscaron a nosotros, fuimos con la propuesta al gobierno regional, ellos aceptaron hacer el campamento bajo las condiciones que exige el Milan. La segunda y tercera semana de febrero, 300 niños y adolescentes chalacos, entre 6 y 16 años, divididos en dos grupos de 150, podrán empezar a cumplir su sueño, ya que los cuatro mejores jugadores viajarán al Milan Day Camp en el centro deportivo Milanello, con todos los gastos pagados. Los niños están entre 6 y 16 años y viajan a Italia la edad que los entrenadores elijan para esa fecha. Entonces, ellos van a estar viajando en septiembre del 2010, una semana a pasar la Semana del Milán, que es una semana que se realiza todos los años. Y por primera vez en el 2010 van a haber cuatro niños peruanos del Callao. Pero quien ya hizo ese sueño realidad y es toda una leyenda viva del deporte, es Víctor El Conejo Benítez, el único peruano que ganó una Liga de Campeones de la UEFA en 1963, vistiendo la gloriosa camiseta del Milan. Bueno, la experiencia de por sí se habla porque fui campeón de la Champions League y el peruano tengo el orgullo de ser el único que lo tiene. Y después sé que allá en Europa, donde he estado yo, en el Milan, tiene mucha afición con los niños. Y así que este gesto que están haciendo, ojalá que sea aprovechado para el bien mismo, no solamente del Milan, sino de acá, del Toro del Callao. Tomando esta iniciativa, la Municipalidad de Ate también tendrá su Milan Junior Camp, que se llevará a cabo la cuarta semana de febrero y los beneficiados serán dos niños que viajarán a Italia. Esperemos que esto se extienda a ciudades del interior del país. Y pensar que en el Perú tuvo una figura que pasó por el Milan, como es el caso de Víctor el Conejo Benítez. Digamos que no lo vimos jugar porque es de otras épocas, pero toda una figura. Justamente se ha hecho un recordaris en la nota, efectivamente. Y como dijimos, pues ojalá que esto sea copiado por muchos, muchos sitios más, porque es un ejemplo a seguir. Qué rico, ¿no? Que puedan entrenar con la metodología europea, con ese fútbol tan maravilloso que hay allá.